¿Qué es ese ruido que te despierta cada noche? Esa voz que te susurra es el arranquear de un coche a medianoche Te arrepientes de todos los creepypast, esas historias del terror que escuchaste por la mañana ¿Algo te toca a la mano? Es solo tu imaginación O es Slenderman buscando arrancarte tu corazón ¿Ves por un vaso de agua? Avanza por el pasillo No te acuerdes de la amnesia cuando escuches algún ruido Mejor no salgas de la cama, tápate con unas sabanas Si Drácula igual piensa que solo eres un fantasma Pero tú no abras los ojos, no veas a aquella niña que parecía que te seguía en aquel edificio en ruina No grites, esta noche está pasando algo raro Los monstruos han decidido hacer botellón en tu cuarto Si intentas dormir, Freddy te espera en tus pesadillas Si despiertas ahí te mira la niña del exorcista Apareció ver a Jason paseando por tu barrio La momia venda su brazo sentada sola en tu baño No enciendas la luz porque a ellos no les gusta No querrás ver enfadada en Blade a su propia bruja ¿Algo golpea la ventana? Mejor tú hacer dormido Nadie que lo haya visto puede decir que siga vivo Dime tú crees en fantasmas y en todos sus cuentos Te juro que ahora mismo esto, esto no es un sueño Niños, niñas y los demás Si venís os voy a enseñar Algo extraño que hay aquí La ciudad de Halloween Niños, niñas y los demás Si venís os voy a enseñar Algo extraño que hay aquí La ciudad de Halloween Me parece escuchar pasos aquí cerca de tu cuarto Una risa maliciosa, la silueta de un payaso O quizás un árbol con una cara aterradora Ya que esqueletón cantando en el día de su boda No tengas miedo porque todos, todos se marcharán Con el primer rayo del sol Si despiertas ya no estarán Puede que todo solo haya sido una pesadilla Ten cuidado y no te mires por detrás de las cortinas Niños, niñas y los demás Si venís os voy a enseñar Algo extraño que hay aquí La ciudad de Halloween Niños, niñas y los demás Si venís os voy a enseñar Algo extraño que hay aquí La ciudad de Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!